El Grupo Ciudad de Buenos Aires El primer jugador de la noche Con la camiseta número 2 Sola Arruy Número 4, mi capitana Lucía Casano Número 5, Victoria Azulica Número 6, Laura Velalco Camiseta número 8, María Ricciardi Número 9, María Tupac Número 10, María Tupac Camiseta número 8, María Ricciardi Número 9, María Tupac Número 12, María Clara Navagana Número 13, Florencia Berlichensky Número 11, María Cecilia Navagüe Número 11, María Belén 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 Número 8, Josefina Izquierdo Número 9, Atana Rebinovi Camiseta número 10, Romínio de Luka Número 11, Lorenzo de Luka Número 12, Soto Téboles Y por la camiseta número 10, Sofía de Estrella Entregador de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión Delegado a la red de la sesión Y preparador físico, Diego Lafuente Árbitro del partido, Emil Cezanoy María Julio Pérez y Norma Sález Ya está todo listo y en el momento que se empieza a hacer un poco de la gráctica